¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Yo hoy os traigo un gameplay del Warframe. Un poco que la verdad es que me gusta bastante. Es una mezcla entre espadachín y... y con la metralleta. Y bueno, antes de nada quería deciros que Raúl, Ozzy y Dani me han retado a que... a ver si podía grabar en pijama. Y bueno... A ver si me llega el cable del micro. Pijama, ¿eh? En pijama. No sé si me verá bien, porque ya no me da más el cable, pero... Estoy en pijama, ¿eh? Y nada. A ver. Aquí con el pijama, el café... Y vamos a ver qué tal se nos da la partida. A ver, esto sería lo que es el mundo. Aquí están todos los mapas donde tienes que ir jugando. Y ahora vamos a entrar aquí en... Mercurio. Vamos a ver. Caloris. Aquí dentro hace calor. Caloris. Y bueno, vamos a ver qué tal. A ver, no me acuerdo... No me acuerdo ni de los controles. Vale. 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 Se corre con este. El espacio se salta. Con el control se agacha. Vale. Ya lo tengo. Por donde se tiene que ir. Vale. Be aware, Tenno. These targets are a very high flight risk. Y con la R se recarga, vale. Perfecto. Y con la E... ¡Oh! Qué flow. Qué flow que tiene con la espada. Madre mía. Ja, 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 ja. No sé cómo se entra por ahí, ¿no? ¡Oh! Qué susto me han dado. Ah, vale. Por aquí. Joder, guíame. Dime el camino. A ver, eh... ¿Cómo se abrían las...? Ah, vale. Con la espada. Ya se ha caído. Eh... Eh... Vale. Vamos a bajar ahí abajo. Vale. Inición de rifle. Es como... Es como habrá que subir por aquí. Ah, no, que ese es mi colega. Ja, ja, ja. Ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Que te va a dar un amarillo. Ja, ja, ja. Los alarmes han sucesivamente hacked. La ubicación está regresando a los niveles de seguridad normales. Vale, pero por aquí hemos venido. ¿Por dónde hay que ir? Ah, vale, ya me pone ahí en el mapa. ¿Dónde tengo que ir? Vamos a ir hacia aquí. X para abrir. Munición. Vale, vale. ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale. Creo que mis colegas se han metido ya por aquí y están liando la parda. Vamos, aquí. Eh, en este juego lo que... A ver, juegas como una meta. Que te ayudan a pasar el mapa. Es completamente online. Ok. Es completamente online. Siempre es la... Bueno, es como... ...gumbo. ¡Vamos, hombre! ¡Bien! 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 Al tomar por cleta la biciculo. A ver. Eh... Me... ¿Alguien me puede decir por donde tengo que ir, tío? Porque... ah, vale, a lo mejor por aquí abajo. No, tampoco. Por aquí. Vale, ya llegan soldados. Vamos a ir por aquí. Vale, me parece que sí que estamos en el sitio indicado. Vamos a bajar. ¿Qué pasa? Que no corres, ¿o qué? Por aquí. Me dice que venga por aquí. ¿Pero qué tengo que hacer? Vale, por aquí. No puedo entrar. Migración de afición en proceso. ¿Esto qué es? Pero por aquí... Un estado ya. Objetivo restante sur. No puedo entrar. ¿Fuerdas de lo que se va? ¡No puedo entrar! ¡Upa! No puedo entrar en ese sitio. No puedo entrar aquí. Oh, hay un jefe, 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 ¿no? ¿Qué coño hace? ¡Madre mía, que no le doy! Bueno, vamos por aquí, vamos a seguir a mi colega, porque yo no tengo ni puta idea. Gol. Venga, vamos, copi, ¿por dónde hay que ir? Guíame, guíame hacia la victoria. No te me vayan mucho en el jefe. ¡Oh! ¡Cómo que hay un jefe! No te escondas, hombre, vamos al pecho de cubierto. Alarmes ha sucesivamente hacked. The location is returning to normal security levels. Ok. Ah, vale, que hay que venir para aquí. No te escondas, hombre, vamos al pecho. No te escondas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente, no sé... No sé el objetivo realmente porque... Mis colegas están aquí repartiendo leña El objetivo estar a por antes El pavo este va a su bola, ¿eh? ¡Los atentados! 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 ¡Del reconozco! ¡Los atentados! ¡Suscríbete al Como me he cargado el jefe. Delicioso Slime, primero me cargo al de lejos y luego me cargo al de cerca. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos! Muy bien, vamos, vamos. No sé cuánto llevaré... ¡Vamos, vamos! Hay un poco... un poco de la acción. ¡Vamos, vamos! Ahí está con la espada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Me he ido por aquí, por lo que veo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No sé, no sé si tengo habilidades, si no tengo habilidades. La verdad es que no sé. No tengo habilidades. ¡Oh, qué grande! No sé cómo saldrá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales, espero que os haya gustado el gameplay. Hasta aquí el gameplay de hoy. Hoy hemos jugado un poquito al Warhammer. Espero que os haya gustado. A mí, la verdad, es que me gusta bastante este juego por la combinación de lo que es el fusil y la espada. La verdad es que está muy chulo. Es que no puedo dejar de mirar. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Misión completa. Y nos vemos en la próxima. Y como siempre digo, dadle like, comentad, dadle like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Chao, chao!